Nunca estás contenta contigo misma, sé en total Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Y antes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer Y no hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproche Porque te quiero así Nunca estás contenta contigo mismo, sé en total linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Y antes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer Que no hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproche Porque te quiero así A ver, y para que vean que no nomás Huberto canta También va a cantar la cena Acá te lo suena, señora Carmen ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué? ¿Para que? ¿Para que? ¿Qué sin ti yo? ¿Para que? ¿Se tropiezan las palabras en tu boca? ¿Y detiencias fantasías para dejarte? Y no pienses que sin ti voy a enfermarme, no te apures que no eres lo importante Yo sin ti, seguiré siendo la misma gran señora Tú sin ti, nada vales en el mundo desde ahora, vete ya Y me cierras esa puerta por afuera, y no pienses que sin ti yo moría Si yo fui la que te dio categoría, ¿cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Yo sin ti, seguiré siendo la misma gran señora Tú sin ti, nada vales en el mundo desde ahora, vete ya Y me cierras esa puerta por afuera, y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría, ¿cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¡Gracias! ¿Kayéndate con tu amor Cal tu amor Sal me cierras Palabra Gracias.